Hola a todos, hoy es un nuevo vídeo más y esta vez una noticia más sobre el mundo de Nintendo Bueno, más que... me decís ya como siempre Pokémon, pero bueno Es sobre el mundo de Nintendo y bueno, es sobre la consola de la Nintendo Switch Y bueno, seguro que ya os habéis enterado y era más que de esperar, por así decirlo Y bueno, os puedo comentarles un poquito por encima que he encontrado una curiosidad sobre la Nintendo Switch Y es que se ha vuelto la consola de Nintendo más rápidamente que se ha vendido De toda la historia de Nintendo, es la más rápida que se ha vendido Os puedo decir así, un poquito resumiendo Es que más de 906.000 unidades se han vendido solo en el mes de marzo Es decir, casi un millón Solo en los Estados Unidos Más que el doble de la Wii U Y que la Nintendo 3DS en sus primeros meses Como ya sabéis, pues eso, en el 3 de marzo salía la consola Y bueno, pues se está esperando a... Pues eso, a intentar recabar toda la información De cuánto se ha vendido, cuánto el otro Les puedo decir que solo en su primer mes En el mes de marzo Y eso que salió el 3 de marzo No el 1, que si no, que sus dos días tampoco es como que no contarían Es decir, solo con un mes de 29 días Ha conseguido 906.000 unidades Es decir, casi un millón son en los Estados Unidos Así que imaginaros que ya habrán vendido pues muchísimos millones, ¿no? De esta consola Pero bueno, eso como es el dato más importante Os puedo decir que Nintendo ha revelado Que su nueva consola, la Nintendo Switch Oficialmente se ha convertido en la más rápidamente vendida de la historia de esta compañía Vendiendo más de 909.000 unidades Durante solo el mes de marzo en los Estados Unidos Además, es uno de los lanzamientos de la nueva Consola más exitosa de la historia Siendo la única con más ventas durante su primer mes Es decir, PlayStation 4 Y esto es especialmente destacable Debido a que Nintendo Switch fue lanzado en marzo En lugar de a final de año Donde se aprovechan las ventas navideñas Si os acordáis, todas las... Bueno, ya que lo tenéis que saber Todas las cosas de videoconsolas y todo Se suelen lanzar en las épocas de cuando son Papá Noel y los Reyes, ¿no? Y claro, pues las nuevas consolas Los nuevos videojuegos Y todo más o menos Pues se lanza a finales de... No suele ser noviembre, diciembre O incluso enero, ¿no? Para eso de las navidades Entonces, os puedo decir que Por supuesto, PlayStation 4 Si no lo recuerdo mal Se lanzó en la época navideña Así que os puedo decir que, bueno Se vendió más por eso Pero bueno Pero para que veáis que en marzo Estamos en época normal De... Algunos de vosotros en época de exámenes Otros estamos trabajando Lo que sea Y se han ya llegado a vender más... Yo creo que ya está casi En más de un millón o dos millones Solo en los Estados Unidos Esta consola Así que imaginaros Lo que ha vendido Y si está en época de navidades Alucináis Os estaréis viendo un gráfico Y os puedo decir que En comparación con la Nintendo 3DS Y como en la Wii U Vendieron menos de 500.000 unidades En Estados Unidos Durante su primer mes Como estáis viendo en... En el gráfico Que la Nintendo Switch Pues eso, está subiendo, subiendo, subiendo Es decir, todas estas consolas Normalmente se suelen lanzar Para la época navideña Entonces que Nintendo Switch Suba tan rápido Cuando no es en época navideña Os podéis decir... Ya podéis ver Que la consola está Muchísimo mejor Que las que tienen Todas las demás compañías Incluso mejor que la Nintendo 3DS Bueno, ya sabéis Que es una consola híbrida Y bueno, esa ya... La Nintendo 3DS Al fin y al cabo Dentro de unos años También la dejarán de hacer Pero bueno, por ahora Solo han sustituido a la Wii Y a la Wii U Con la Nintendo Switch Por ahora la Nintendo 3DS Como ya sabéis Seguirán sacando juegos Seguirán sacando cosas Para esa consola Pero vamos Que normalmente luego No vamos a tener que ir cambiando A la Nintendo Switch Porque el nuevo juego de Pokémon Y el de Animal Crossing Va a ir a la Nintendo Switch Así que de todas maneras Vamos a tener que comprárnosla Y os puedo decir Que bueno, el 27 de abril Nintendo Supuestamente tenía que lanzar Lo que viene siendo Las ventas totales De su nueva consola En todo el mundo Y así como las estimaciones De ventas para el resto del año Así que cuando tengáis información Os la comunico ¿Vale? Porque ya sabéis Que suelen tardar unos días más O a lo mejor que se Quieren, pues eso Intentar que sean Los números Casi más exactos posibles ¿No? Entonces Cuando sepa exactamente Cuántas ventas En total han vendido En todo el mundo Pues esto solo es en Estados Unidos Y luego Las que se esperan Para este año No os preocupéis Que os traigo un vídeo Así de curiosidad Sobre Nintendo Sobre Nintendo Switch Para que estéis enterados También de esta nueva consola ¿No? Que por ahora Yo creo que Para mí es la mejor consola Al menos de sobremesa Para Como consola Portátil Pues como no la he probado No os puedo decir Por qué no la tengo Solo tengo la Nintendo 3DS Y encima la primera que salió Y bueno pues eso Que más adelante Tendré que comprármela Para probarlo Así que dejadme en los comentarios Que os ha parecido esta noticia También dejadme Que tal Os está pareciendo esta consola Si la habéis comprado O la habéis comprado Porque claro Depende de Más o menos Hombre Normalmente Todas las Todas las opiniones Por así decirlo Son buenas ¿No? Sobre esta consola Pues lo más seguro Pues eso Que me vaya a terminar Comprándola A Nintendo Switch ¿No? Pero no más Ya esperaremos Al siguiente juego De Pokémon Por ejemplo A ver si viene un pack O algo A lo mejor me compro Las dos cosas a la vez Así que no os puedo comentar Nada más Si os ha gustado esta noticia Ya sabéis Dejadme en los comentarios Que tal Si estáis probando ya vosotros Las cositas De la Nintendo Switch Si os ha aparecido Y otras cositas Y nada más Dejadme a todos por el vídeo Y nos vemos en los próximos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!